hola a todos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer unos deliciosos cupcakes aquí en cuja no lo llamamos así por lo general le decimos panquecitos he estado viendo en la red que a los panquecitos se les llaman de diferentes formas la forma más común que se le llama en el mundo es cupcake he visto que le dicen mantecadas también déjame saber en los comentarios cómo tú conoces este dulce hoy estaré haciendo una receta en su forma básica ustedes la pueden le pueden añadir más ingredientes a su conveniencia la pueden hacer de chocolate la pueden hacer de vainilla la pueden hacer de mantecado de lo que ustedes quieran pueden echar a volar su imaginación y hacerla de los que ustedes prefieran como verán en el vídeo yo los voy a estar añadiendo unas grajeitas de chocolate para darle un poco más de color a la masa y que queden más bonitos recuerda suscribirte a mi canal activar la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba vídeo y así no te pierdas ninguno comparte este vídeo con tus amigos para que pueda llegar a más personas si te gusta esta receta regálame un like y déjame un comentario estos son los ingredientes que vamos a utilizar siete huevos enteros cuatro tazas y medias de harina que ya están previamente cernidas dos tazas de azúcar voy a contarles que hice con el azúcar estoy utilizando azúcar morena pero como estaba muy gruesa la pasé por la batidora para que quedara así de fina pero es azúcar morena la que voy a estar utilizando tres cucharadas de polvo de hornear la receta es con dos tazas de leche pero como tengo suero de leche que me ha quedado de otras preparaciones sustituir una taza de suero de leche una taza de leche por una de suero de leche entonces vamos a estar utilizando una taza de leche y una de suero de leche una taza y media de aceite el que ustedes tengan en casa y una cucharadita de sal comenzamos entonces batiendo los huevos con el azúcar ya tenemos lista nuestra mezcla de huevo con azúcar estuvimos batiendo aproximadamente unos 10 minutos eso va a depender por supuesto de la potencia de su batidora pero bueno deben batir hasta hasta que les quede así la mezcla de huevo con el azúcar con esta consistencia gown del azúcar en las cotas divisas de a la Allegra Social Security Business Focus y apena laática de acortaciones de hacerzados acompañe inteligentes y apena las citas con la ox difference con la viefe y están en la acción de las tiendas actualizaciones心 hitte básicas facilitan Vamos a incorporarle ahora la taza de suero de leche, la leche se la incorporamos al final después de la harina. Ya tenemos la mezcla lista, vamos entonces a incorporarle poco a poco la harina con el polvo de hornear recuerden que debe estar previamente cernido y al final le incorporamos la taza de leche. A mi siempre me gusta incorporarle la harina a mano para evitar que con la mezcladora eléctrica no salpique, pero si su batidora eléctrica tiene la velocidad baja bastante suave pues sin problema lo puede hacer con la mezcladora. No te olvides de suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, activa la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba videos y así no te pierdas ninguno, comparte con tus amigos para que me ayudes a crecer y poder compartir con ustedes más recetas. Recuerda dejarme en los comentarios cualquier duda que tengas que yo con gusto estaré leyendo y respondiendo. Vamos a agregarle el polvo de hornear. Vamos a agregarle el polvo de hornear. Es el momento de agregarle entonces la taza de leche. ¡Gracias! 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 Aquí tengo una taza de grajea de chocolate o lluvia de chocolate, no sé cómo ustedes la conocen. Déjenme saber en los comentarios cómo ustedes la conocen. Y esto lo que voy a hacer es incorporársela a la masa solamente para cuestión de adorno, de apariencia y bueno y también de sabor porque va a quedar con estas, la masa va a quedar con estas pintas de chocolate. Se la voy a ir incorporando poco a poco. Creo que con esta cantidad es suficiente, no utilicé la taza completa. Miren cómo queda la masa. Ustedes le pueden agregar la cantidad que deseen al igual que le pueden agregar frutos secos, almendras troceadas, maní, chips de chocolate. Ustedes pueden adornar esta masa y saborizarla con lo que ustedes tengan y con lo que quieran. Ya la tenemos lista. Vamos entonces a llenar los moldes y hornearlos. Recuerden que el horno ya está previamente precalentado a 200 grados Celsius. Y vamos a estar horneando aproximadamente durante 20-25 minutos. Voy a estar echando la mezcla en una jarra porque así me va a ser más cómodo a la hora de llenar los capacillos. Vamos a estar utilizando moldecitos para cupcakes, para panquecitos. Aquí en Cuba se suele utilizar mucho las láticas de refresco cortada. Las personas que no tienen estos moldecitos pues utilizan eso y también les sirve. Y vamos a estar utilizando capacillos. Si no tienen capacillos no se preocupen simplemente engrasan el molde y lo pueden hornear así sin problema. Vamos a tratar de no llenar mucho el capacillo para que él tenga espacio para crecer y no se nos desborde y se nos derramen a la hora de hornear. Vamos a llenar aproximadamente hasta tres cuartas partes de la capacidad del capacillo. Recuerden el horno previamente precalentado a 200 grados Celsius y allí van a estar horneándose aproximadamente de 20 a 25 minutos. Ya hemos retirado del horno los panquecitos, vamos a hacerles la prueba para que vean. Ven que salen completamente secos, eso nos indica que ya están. Vamos a esperar entonces a que se refresquen para desmoldar. Ya los tenemos listos, así nos han quedado. Nos salieron en total 45 panquecitos. Vamos a abrir uno por dentro para que vean la masa como queda. Miren lo linda que se ve la masa con las grajeas de chocolate. Queda una masa suave. Queda una masa suave. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado mucho esta receta. Es muy sencilla de hacer, inténtela en sus casas, sé que les va a gustar. Recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho, activar la campanita y compartir con tus amigos. Déjame en los comentarios cualquier dudas que tengas que yo con mucho gusto te las estaré respondiendo. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!